Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo quiero, pues en una palabra, hacerle daño mal, también usted puede hacer. ¿Para defenderse? Para defenderse, para protegerse. Para protegerse. ¿Qué tipos de daños se puede lograr con la brujería negra? Cualquiera. ¿Hasta la muerte de una persona? ¿De dónde proviene esa energía o cuál es la fuente de la energía para la brujería negra? ¿El diablo? Sí. ¿Ustedes, cuando practican la brujería negra, cuando hacen los trabajos, piden intervención del diablo? Es un regreso, de hecho, todo, cualquier mujer, que sea blanca, sea negra, sea roja, que muchas personas nos librasen de que un santo sea no es cierto, no es posible. La persona que se dedica a esto, es infinitiva, es más genial, que uno diga a los pies blanca, que va avanzando, que sea no es cierto. La brujería es así, es muy peligroso. Para hacer el bien, para hacer el mal, pero así es lo mismo. ¿Qué tan efectiva es? Es muy efectiva. Digamos que si se le quiere, viene una persona con usted y dice, esa persona siempre me ha dado problemas, no me deja en paz, y quiero que se aleje, que se vaya lejos de mi casa a otra ciudad. ¿En qué tiempo tiene el resultado? Mira, nadie le puede dar un fin que es algo. Y estás aquí, pero no puede pasar de cinco meses. No te puedo decir, la que te diga en tres días, en siete días. Puede suceder que se den tres, en siete días, en quince, pero no puedes. Así parece exactamente el día. Se trabaja treinta y tres días. ¿En esos treinta y tres días? Es en que vas a esperar resultados. Puedes dárselo antes, una semana, tres, cuatro días. Tres meses, cuatro meses. Cuando viene aquí una persona, y repitiendo el mismo caso, que quiere que alguien se vaya de la colonia o se vaya de la ciudad, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo trabaja? Sí, ¿cómo se hace eso? Pues sería difícil de decirte, porque entonces todo es por base de oraciones que no se presentan entre las personas que hacen aquella otra persona. Eso sí, para trabajar a alguien que necesite el nombre completo de las personas. ¿El nombre completo? ¿Y alguna pertenencia? No importa, si no hay prenda, si no hay fotografía, siempre y cuando se tenga el nombre completo de la persona. ¿Por qué usted dice el nombre completo? Porque si no hay una fotografía, si no tienes una prenda de alguien, el nombre completo, siempre y cuando se me hagas equivocaciones, ni el nombre, ni el apellido. Si el nombre no es exacto, ¿por qué? Porque se puede formar una figura, se puede hacer de lo que quieras, de cartón, de papel, puedes usar miniatos. ¿Pero por qué con el nombre es suficiente? ¿Y qué información o qué hay con el nombre completo? Porque es para la persona que está perfecta de las cosas. Si no hay, no sé, es el nombre que se llama este X, sin apellido, no se puede. Si hay fotografías, no importa, pero no las hay. Pero si no las hay, tiene que estar el nombre completo de la persona. Y cuando una persona trae un objeto, una prenda personal, ayuda que sea, más efectivo. Por lo general, cuando se trabaja con prenda, se utiliza la prenda de la persona, puede dar las palugas que no se usa, que no se también gusta. Cuando se trabaja en el ambiente, se pone en efecto la música, que es la que le gusta a la persona, la noción que usa, y la prenda de la persona, que es como, como tenerla ahí. Los entierros, porque muchas personas a veces se encuentran en el jardín de su casa, cuando están poniendo una planta, sacan una bolsita, una bolsita y adentro se encuentran fotografías de ellos, o cosas personales. ¿Qué es eso? Porque cuando hay fotografías y están en una bolsita, y están en la persona, no es esto. ¿Pero por qué va y se entierra? Se entierra cerca de, ¿por qué? ¿Por qué posibilidad? Porque no lo puede ser alguien que quiere. Imagínate que lo estás por ahí, lo encuentro. Ahora, también, eso ya es otro tipo de grabación. Cuando se entierra una cosa, en un panteón. Por ejemplo, es algo, puede ser para pegar, puede ser para dañar a alguien, puede ser una madre también, que está escribiendo algo para siempre, porque es el que deseamos. Debería el pavón, o debole, puede ser arquitectado, o no, 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 no. A los días le llevas en la casa, y dicen, también, si no, 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 no. No, 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 no. ¿Es más efectivo? ¿Se tiene más poder? ¿O hay alguna diferencia con usarlo en un panteón? No. Pues al menos, hay gente que no lo puede tener en sus pasos. Es decir, hay un panteón, o lo tiene que tener en parte de su casa, pero si la persona no quiere, es que a una persona, tienes que darle algo. Así, pero, bien, y puedes hacerle algo a una persona, simplemente, y las cosas pueden darse aquí, entonces solamente se las tiene que hacer. Por ejemplo, cuando una persona, el mito del toloache, o sea, las cosas que le dan una bebida, o en una comida, ¿sí es cierto esto? ¿Qué ejemplos hay como estos? Porque se ha escuchado del toloache, de que las uñas se las limen, y el polvito de la soña. De la soña, de la soña, y todo eso se hace. ¿Qué métodos hay como estos? Pues están las uñas, el toloache, está el cabello de la persona, y la comida, pues en la comida, ¿en la comida puede echarle algo? Sí, es una comida. Otro de los casos, más recurrentes es, en las cuestiones afectivas, para separar, o para unir. Por medio de la buquería negra, se puede separar a alguien. Sí. ¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace? Pero, digamos, ¿cuál es la oración? Quizás no me digas oraciones, pero ¿qué se puede lograr? Una persona que está siendo víctima de un trabajo por medio de un grupo negro puede acudir a otro grupo negro para que revierta ese trabajo ¿o qué se debe de hacer? Sí ese proyecto es yo, de verdad, porque ya tengo mucha conclusión material no es tan fácil que te hagan mucho daño por esto primeramente ya te daño lo que ya te hizo ya no hay si te puedes jurar pero lo que ya se hizo ¿qué tan poderoso es la Unión Europea Negros? ¿Usted cómo adquirió este conocimiento o este don de la Unión Europea Negros? yo conocí a una ocasión a la que se llama la Unión Europea Negros que fue un año de 25 años ¿y él transmitió ese conocimiento? en la Unión Europea Negros ¿también he hecho las cartas? ¿cómo es posible que las cartas puedan dar la información de uno a usted o que usted interprete esa información y vea el futuro si usa la misma barata para todas las personas? es que no usted ni una carta sale en la misma procesión tú puedes venir y leer esta carta si saliste muy bien llega otra persona y puede salir bien cosas totalmente distintas ¿pero en qué se da? el significado de cada carta ¿pero en qué se da este cambio de una persona a otra? ¿por qué la balaja cambia su comportamiento con una persona a otra? ¿por qué? ¿por qué te lo dice? ¿por qué? ¿por qué? es una predicción que a usted puede salir una cosa y una predicción a algo totalmente distinto no sé si te tocaba pasar una unidad y te dicen una cosa y te dicen exactamente lo mismo si vas a otro lugar entre personas que ni se conocen y exactamente no mantienen la escala las cartas con las cartas ¿qué tan al futuro se puede predecir? a un año, a dos años, a tres años las cartas lo más que me predecen es para siete meses un año o sea, si ustedes las cartas pueden cambiar en el transcurso de cuatro o cinco meses puede haber cambios o salir cosas de más allá ¿la Biblia negra existe? sí ¿hacia grandes rasgos qué contiene en sus libros? todo lo contrario de lo que el mundo es si quieres haz un minuto de un segundo está acostumbrado la Biblia satánica ¿qué sería eso? ¿qué sería eso? satán satán representa complacencia en lugar de abstinencia satán representa la existencia vital en lugar de sueños espirituales satán representa la seguridad perfecta en lugar del autoengaño hipócrita satán representa amabilidad hacia quienes la merecen en lugar del amor malgastado e ingratos satán representa la venganza en lugar de ofrecer la auto energía satán representa la consideración hacia el responsable en lugar de vampiros psíquicos satán representa al hombre como otro animal algunas veces mejor la mayoría de las veces peor que aquellos que caminan en cuatro patas el cual por causa de su divino desarrollo intelectual se ha convertido en el animal más vicioso de todos satán representa todos los llamados pecados mientras lleven a la gratificación física ambiental emocional y satán ha sido el mejor amigo que la iglesia siempre ha tenido ya que la ha mantenido en el negocio todos estos años usted en este en este ambiente en esta energía que maneja está expuesta a ataques está expuesta a digamos a lo que otros brujos negros toman represalias contra usted es cierto o no es cierto es cierto como se protege por lo que otros que hace trabajo que hace trabajo o parte porque tiene que presencia que se divide y dentro de las imágenes podemos ver que también tiene a la santa muerte ¿o qué? porque es un ¿es mala? o es buena? ¿cómo lo utilizan? ¿cómo lo utilizan? ¿cómo lo utilizan? Es igual que si lo puedes utilizar para hacer cosas muy fáciles. La Santa Muerte también es... ¿Tienen la misma línea o la misma inclinación que Satanás o es neutral? Es algo aparte. Si lo persiste, muchas personas las utilizan para ser amadas, para desesperar a otras personas, para hacer un trabajo de ruido, o sea, sí se utiliza. Entonces, ¿la Santa Muerte no es una imagen diabólica? No. ¿Usted se siente protegida por la Santa Muerte? De los casos que ha tenido que usted atiende con la gente que viene a verla, ¿cuáles son los más comunes? Amorgosos. Amorgosos. Amorgosos o separaciones. ¿Y qué viene más la gente? ¿A apuntar o a separarlo? ¿A apuntar? ¿A apuntar? Apuntar es raro, pero si es posible. ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Y alguien que no, que tiene la sospecha pero, o si no tiene la sospecha, aún no ha recibido un trabajo? ¿De qué manera se puede proteger? Alguien que todavía no haya sufrido un trabajo, pero que no pudiera que jamás le pase esto. ¿Qué tal? Esa es la sufridación. O que ellos, ya sea la psicología, sino la que en frente y mucho de la atención. Esa es la situación. Esa es la manera de que, una mujer haga un año otro, es lo que es cierto. Sí, hay gente que viene a la gente, a ver si yo quiero que nadie me haga mal, yo quiero que me acompañe bien. Y a ver la gente que diga que viene a separarse, porque no es todo el mundo. ¿Está unido? Sí, no todos, no, pero no es unido. ¿También le ha tocado entonces hacer trabajos para dañar gente? ¿Qué te lo acaba de decir? Ya depende de ese niño. Digamos que aquí usted no tiene incidencia, las personas que desean el mal o el bien, son las que se sienten de este lado. ¿En cuánto tiempo una persona que haya sufrido un trabajo, usted la puede curar? ¿En cuánto tiempo? Sí. ¿Tres meses, luego? ¿Un mes? ¿Y los resultados? Dependiendo de lo que le hagan hecho. ¿Cómo se empieza? ¿En cuánto tiempo? Se empieza a ver las personas que la persona, principalmente si le están pasando, si tienen muchas ruinas, si le viene un problema, si hay dos horas de su casa. O sea, todo se empieza a ver antes de 15 minutos. Empieza a ver casos. Entonces, ya para terminar, personas que hayan sufrido algún daño, alguna dolencia, pueden acudir con usted, con un brujo negro, a quitarse ese mal. Si le hicieron algo, sí. Porque, pues, si es ya de otros, pues, no, porque hay mucha gente, aunque a mí ha tocado a alguien que dice, no, pues, es que mi vida no se debe tener, no, no, no tiene nada. No, 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 es que se va a hacer un brujo negro, pues, ella a lo mejor sería terminar. Sí, no, porque puede decirles que sí. Y luego, que quieran ver si es que es una brujo, pero es otra cosa. Tendría que ser precisamente que me hay que le sube. ¿La sal negra? ¿Para qué sirve la sal negra? Para retirar personas. ¿Para retirar? Sí. ¿Cuando dicen que le echaron la sal negra en la fuerza? Pero no, es precisamente que la compres un maquinaria. Tienes que hacerle otras compras, agregarle. ¿Y el mal de ojo? El mal de ojo pues es un mal de ojo, es un mal de ojo. Sí, sí. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, que te puedan... Si es a ti de que... Ay, porque te he echado, porque te duele algo. Pero sí, es precisamente porque te lo sirve. No, nada más tuve. Eso no sirve. ¿Y una persona sin hacer un trabajo, pero teniendo envidias? Sí. Y deseando mala fortuna para otra persona? Sí, o sea, sí es. ¿Puede hacer algo? Sí, o sea, sí te hace. Te hace y te daña, y toda una persona está equivocada, en viviándote, sin irlo a respirar. O sea, sin que sepa nada de imagen, ni de buquería, ni que tenga la intención. Estos son malos. Las actividades, ¿no? Pues tiene que haber distancia. Sí. Pero si está teniendo malos pensamientos constantemente, y diciendo, te va a ir mal, 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 ¿sí se transmite eso? Sí. 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 Sí.